hola amigos bienvenidos a este su canal el jardín de po y esta vez voy a hablarles sobre los cinco errores que cometemos como principiantes el primero es que regamos en abundancia regar 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 y creemos que por llegar constantemente estamos ayudando a la planta y no la estamos perjudicando este fue un caso esta crásula yo la regaba 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 hasta que la pudri y estaba bien bonita y yo dije ay que le está pasando la levanté y justo cuando la levanté estaba podrida entonces pude rescatar una parte y ahorita está sana rescate como por aquí y ya está bien pero esos errores pasan y más cuando intentas tú propagar cuando es invierno eso yo intenté y también me pasó lo mismo el otro es que tú intentas propagar hijuelos de ese tamaño unas cositas así y luego las pones directamente en el sol no hombre pues ya te diré lo que pasa ojo no digo que de ese tamaño sea incorrecto propagar tú lo puedes hacer pero trata de ponerlos en un lugar con sombra porque no tienen esa fuerza para soportar esa cantidad intensa de rayos de sol se van a quemar y este caso es muy común que pase que tú intentas propagar un pequeñito y lo pones y se muere otro es el comprar plantas en el vivero y pensar el por qué están mal por qué por qué no están como las traje del vivero qué les está pasando y tú las dejas ahí tú piensas que solas van a va a haber algún cambio va a haber algo algo todo poderoso y lo va a curar y no la respuesta es no va a seguir empeorando entonces tú debes de buscar esos factores para cambiarla si no sé regarla un poquito más regarla un poquito menos ponerla donde le dé más el sol o no eso me pasó con un colio el cual estaba bien bonito los colores estaban bien deslumbrantes pero yo tenía miedo de que se me quemara entonces la tenía dentro de casa pero los colores se fueron opacando 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 y yo dije no pero ya no se ve bonita qué está pasando la saqué al sol pero no le da muchas horas de sol y si tú la tienes afuera tiene que estar la tierra húmeda a ella le gusta el agua un poquito más de agua para que no se seque y así va a estar de maravilla y ya se está recuperando pero eso fue un error de principiante el otro este es confundir una una planta con otra y este es muy típico que es una planta que tú sabes que se expone al sol y está muy bonita pero la confundes y y no era no era esa a mí me pasó con un aemonium aemonium y yo pensando que por qué no se está poniendo oscura o sea por qué por qué y la ponía directamente en el sol y yo decía qué le pasa por qué no está oscura porque esa no era la subespecie de la aemonium que es oscura esta tenía tendencia a verse verde y era completamente normal pero yo a fuerzas quería verla así hasta que ya encontré a la aemonium oscuro la encontré en el vivero pero no había otra no había otra y ya la tenía un señor y dije no 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 por suerte yo tenía una planta que ya no había entre todas hicimos cambio y ahora está aquí y se va a poner muy bonita pero sí es que no confundas una especie con otra otro punto es que tú compres insecticidas muy fuertes sin saber su uso o cómo es el medio correcto para usarlo entonces lo que haces es que tú lo pones aunque sea casero o sea comprado o sea químico lo usas y la expones la planta al sol y le acabas de poner el insecticida o bueno el el fúngico también se lo pones la pones directamente al sol se va a quemar y tú dijiste Dios ¿qué hiciste? ya era demasiado tarde te tienes que esperar a cortar y esperar a que salgan hijuelos nuevos porque atacaste a la planta se quemó con esos químicos y con el sol y estos son errores que cometemos siendo principiantes pero es normal de los errores se aprende y ahí seguimos aprendiendo todos juntos sin más espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte y dale like para más contenido comenta comenta qué tipo de errores te ha pasado esperamos que no todos los cinco nos vemos hasta la próxima chao di adiós Janine ya chau 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 chau